En este material la idea es reflexionar sobre una práctica y a la vez la elaboración de algunas hipótesis que pueden surgir a veces cuando tenemos entre nosotros una batería psicografológica. Nosotros hablamos de batería psicografológica porque como hemos hablado en otros materiales también, es importante para dar una mayor profundidad y confiabilidad a nuestros análisis, tomar más de un texto como objeto de trabajo. Es decir, antiguamente con un solo texto que muchas veces consistía en una carta manuscrita, se realizaba un análisis grafológico completo. Pero bueno, los tiempos cambian, el ser humano está mucho más complejo y por una cuestión también de confiabilidad tenemos que trabajar con más de un texto. Esto muchas veces al tener varios textos de una misma persona puede pasar que no veamos grandes cambios significativos, lo cual ya también tiene un valor interpretativo importante. Es decir, en la medida que se mantenga una estabilidad intertexto también habrá mayor estabilidad en la personalidad de esa persona y por lo tanto serán mucho más nucleares las características de la personalidad que nosotros hayamos inferido de la misma. Por otro lado, también cuando se producen variaciones demuestra que hay aspectos de la personalidad que o están en transición y por cambiar o que no se han estabilizado, por lo tanto esa persona probablemente pueda adoptar actitudes y tener conductas diferentes a veces según la situación del momento y a veces según su estado anímico. Por supuesto, hay muchos aspectos en grafología, ya tenemos ocho, pero a la vez también hay muchos subaspectos como las letras reflejas, los gestos tipos, los trazos iniciales y finales. Es decir, que es de muchos lugares donde se pueden generar también estas variaciones. Como recomendamos y que un poco, bueno, está nuevamente enunciado el material escrito, siempre nosotros decimos de batería psicografológica, batería como trabajamos en batería de test, uno trabaja con una batería, no con un solo test ni con dos, sino con un conjunto de test que articulados entre sí me permiten una observación del sujeto. Pero por otro lado, en un análisis grafológico hablamos de batería psicografológica porque tomamos tres a cinco textos como objeto de análisis. Más allá de que podemos seleccionar uno a criterio en ese momento de cuál es el que aporta mayor información para realizar todas las mediciones o grafotecnia del texto, también es importante luego realizar las comparaciones en cuanto a las variaciones. Las variaciones intertextos se pueden producir por dos cosas. En el texto que ustedes están viendo se trata de un texto cursivo. Como verán luego en la próxima imagen, va a aparecer un texto en imprenta. El tema es que se trata de la misma persona. En toda esa batería, que en este caso era de un ámbito laboral, por lo cual nosotros manejamos con un cuadernillo de preselección, hay por lo menos cinco posibilidades que tiene la persona para escribir. En este caso, se trata de un relato libre y en el próximo material, que van a ver ya enseguida en la imagen, se trata de las respuestas a un cuestionario de motivación laboral. Entre los dos hay sustanciales distancias. Entonces, como decíamos, estos cambios se producen, pueden producirse por muchas razones. Entre ellas también el contenido de lo que la persona está escribiendo. Por eso hablamos de batería psicografológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomamos el test mis manos, el mis manos apunta al ser productivo y, por lo tanto, a la productividad con la que el sujeto se siente. Entonces, en función de cómo se sienta en ese momento, así va a actuar. Por otro lado, también, el yo, por ejemplo, uno trabaja con la autodescripción, cómo la persona se piensa. En un relato libre, responde más a la fantasmática inconsciente de este momento. Acá, después ustedes pueden ver en el material escrito el tema del relato, la persona habla de El Despertar. Es un texto que tiene sus características, pero como siempre decimos, no hay que leer hasta el final del material. Bueno, como vemos, los cambios son en la forma. Pasa de una letra cursiva a una letra imprenta. Las formas son redondeadas, un poco más redondas en la letra imprenta. Después, también, la dirección. La dirección en el texto cursivo es ascendente. En cambio, en el texto en imprenta, o también llamado script, es una imprenta minúscula, es mucho más horizontal. Lo que mantiene, por ejemplo, es la concentración, que ya es casi una condensación, entre los espacios entre palabras y entre líneas. Y finalmente, también podemos decir, entonces, que las características son que hay como una especie de ambivalencia entre lo que la persona puede expresar y lo que la persona se controla. En la imprenta, siempre habla más de control. Y en la cursiva, habla mucho más de una necesidad social. O sea, que la lucha es entre mostrarse y no mostrar.